Muy pero muy buenas a todos, en el día de hoy estamos en otra entrevista más de Dentro del Área y esta vez mi invitado de lujo es Emiliano Gómez. Emi, muchísimas gracias por estar acá conmigo. Bueno, muchas gracias por la invitación y es un placer también poder hablar contigo. Emi, quiero empezar por el principio justamente. Vos sos un jugador que lo que más me llamó la atención de ti es lo joven que te fuiste para Europa, pero por supuesto que antes hiciste inferiores acá. Entonces quiero empezar a construir la historia y el cuento. ¿Cómo arrancás? Primero quiero entrar en el Baby Football también. ¿Cómo arrancás tus inicios con la pelota? ¿Dónde empezás a jugar? ¿Te das cuenta que te gusta? Contámelo más. Y bueno, mis inicios fueron en, bueno, había en Rivera y al principio siempre cuento que yo arranqué jugando al fútbol de salón. Yo tenía, no sé, ponele que 6, 7 años y en ese momento no estaba del fútbol de campo. Entonces yo tenía el club a la vuelta. Entonces era, salía de la escuela y vivía en el club y salía del club a las 12 de la noche. Claro. Entonces fue por ahí donde empecé un poco el fútbol. Después fui creciendo y le fui sumando también fútbol de campo, donde fui compitiendo también. Pero mis inicios en sí fueron en fútbol de salón, pero para chivear un poco, no competencia. Claro. Por ahí fue donde arrancó todo. Y cuando, mirá, me parece muy interesante esto que decís, porque hay varios futbolistas que hablan de las facilidades que les da el fútbol de sala. ¿Vos notás que te ha ayudado en esto de empezar a jugar al fútbol? Yo creo que más que nada por la técnica me ayudó mucho por el tema de espacios reducidos. Viste que en el fútbol de salón tenés muy pocos espacios. Sí, claro. Y yo creo que eso me ayudó mucho, bueno, en mi carrera en sí, por el tema de la técnica, por saber tomar decisiones en espacios pequeños. Entonces yo creo que fue de gran ayuda el haber empezado en fútbol de salón, que salió de la nada. No fue algo que yo dije, está, quiero hacer fútbol de salón. Claro, y en un momento decís, me paso a la cancha. Ahí, ¿cómo se da eso? Y ahí, bueno, obviamente el club competía en Babi y ahí fue donde también yo ya me metí ahí en el Babi. Empecé con lo más grande. Me acuerdo que la categoría, el primer año era con la 2000, yo soy 2001. Yo no jugaba, me acuerdo que mi madre se quemaba. Mi padre quería hablar con el técnico, lo puteaba todo. Y yo terminaba re triste todos los partidos porque no jugaba ni nada. Y bueno, después cuando fui creciendo, ahí sí fui jugando un poco más, fui teniendo un poco más de valor. Y bueno, ahí fue donde empecé a hacer un poco mi nombre, ahí en Rivera. Bien, y de ahí pasás inferior de defensor. Y ahí paso a inferior de defensor. También antes había hecho una prueba en Peñarol. Ah, mirá. Había hecho... ¿Eso más o menos con qué edad fue? Eso fue sub-13, por ahí. Bien. Ahí, bueno, hicimos una gira con Peñarol. Yo ahí no había jugado fútbol 11. Era la primera vez que jugaba fútbol 11. Hicimos una gira por Salto, Paysandú, Artigas. Y creo que ellos seguían, pero bueno, yo en ese momento extrañaba un montón. Ya me quería ir a casa y ahí dije, está, me voy. Un amigo justo fue a verme con el padre y ahí me fui para Rivera. O sea, no es que Peñarol te deja libre, sino que, como dijiste, yo no... No, no, yo, o sea, además Peñarol me quería en ese momento, pero yo dije que no porque la verdad que extrañaba un montón y no estaba preparado para ese momento. Luego viene un representante que le hablan de mí, que en Rivera hay un chico, tal. Ahí me consigue una prueba en defensor, me dice que me parece. Yo le digo que sí, que me gustaría. Ya ahí tenía 14 años, me parece. Y bueno, ahí es donde vengo a probar acá defensor y hago una prueba con los más grandes también. Y ahí es donde defensor me dice que me quiere y que al año siguiente tenía que venir. ¿Y cómo conviviste ahí con el tema justamente de extrañar? Porque estando en defensor de Peñarol estabas muy lejos de Rivera. Y es complicado porque, bueno, vos pasás de tener a tu familia, amigos, costumbres, o sea, a cambiarlo todo de nada y empezar de cero. Entonces es como que fue complicado el cambiar toda la realidad, el vivir cosas nuevas. Yo no sabía cómo tomarme un bondi. Yo, por suerte, tuve a mi hermano acá, que ya jugaba en Wander, si no me equivoco. Y eso fue de gran ayuda para, bueno, instalarme con él y aprender todo con él. Claro. Entonces empiezan a esos inferiores en defensor y vos te das cuenta que tenés cancha, que estás bien, que te estás sintiendo cómodo. Y ahí aflojó un poco el extrañar a medida que ibas jugando y ibas teniendo buenos minutos, buenos rendimientos. O seguía un poquito eso por la vuelta. Y, bueno, al principio empecé jugando, me acuerdo, pero luego me costó lo que es el fútbol de acá, de Montevideo, por el hecho de que era más agarrido, era más duro. Y yo venía con otro juego también, o sea, vos, quiera o no, en Rivera tenés un nombre y acá tenés que hacer tu nombre. Claro. Cuando venís, empezás todo de cero. Entonces, como que fue complicado y ese año sufrí un montón porque jugué al principio, pero después no pude jugar porque también tenía Facundo Milán ahí adelante y era muy complicado jugar. Y empezás ahí con eso de las inferiores y en un momento llega esto de irte para Europa. Sí. Contame esa experiencia porque fuiste con 19 años. Fui con, sí, tenía 19 años. Fue algo muy loco porque yo ahí paso a Boston. Claro. Hago un mes la pretemporada. El 31 de enero me acuerdo, que era el último día del periodo de pase en Europa. Me llama mi representante y me dice, mira, tenemos dos horas para tomar una decisión de si te tenés que ir o no. Y claro, y yo me estaba cortando de pelo ahí en ese momento. Por suerte tenía mi familia que estaba en casa y ahí le digo a mi peluquero, pa, no, no me puedo cortar, me tengo que ir. Bueno, ahí llegamos a casa y fue toda una locura. Mi padre como es loco y decían, no, no, esto hacía las apuradas. Claro. No puede ser. Se lo tiene que tomar de otra manera, tal. Y ahí, bueno, hablando en familia, con mi hermano más grande también, que es el, que bueno, más o menos es el que siempre está a mi lado y el que sabe un poco más. Hablamos y dijimos, esta oportunidad es muy difícil que se pueda presentar más adelante y yo creo que es un gran paso. Por más que capaz no era el momento, por el hecho de que yo tampoco venía teniendo minutos en primera, sí había tenido el sudamericano y el mundial. Sí, claro. Pero al final era muy complicado, pero bueno, fue un paso donde quise darle y quise cumplir el sueño de ir a Europa. ¿Y cómo estuvo? ¿Cómo te sentiste vos allá? Y la verdad que obviamente uno llega y llega con expectativas, llega con ilusiones. Obviamente es el sueño de todo jugador. Claro. Y, pero bueno, luego van pasando cosas. Pasó lo de la pandemia también. Lo que yo también, primero fui al juvenil, a la primavera y después entrenaba con primera. Entonces como que se hizo un poco más duro, otro idioma, otra costumbre, como te digo, de cero totalmente. Y con 19 años. Y con 19 años y la verdad, o sea, fue algo muy, muy duro. Pero bueno, eso me hizo aprender mucho. ¿Sentís que aprendiste que te nutrió también? Sí, en todo tipo de aspectos. O sea, tanto fuera como dentro de la cancha. Me hizo ser un poco más hombre. A nivel de juego también, como que entendí un poco más el juego. Tenía un técnico ahí que la verdad que estaba despegado, que era Roberto de Servi en ese momento. Ah, opa, claro. Claro, y ahí, bueno, yo veía las prácticas y decía, este está locazo, pero hacía cada entrenamiento y los hacía jugar de una manera que, claro, el Sassuolo, y terminó, creo que ese año terminó, no sé, séptimo, si no me equivoco. Claro. Y fue una cosa de loco. O sea, yo veía los entrenamientos y no podía creer lo que hacía. Claro, no había tenido en cuenta que lo tuviste a él, es verdad. Pero hoy en día está en la elite. O sea, está, dirigió en el Brighton la temporada pasada. Le fue muy bien y hay varios equipos que lo quieren para la siguiente temporada. Tal cual. Y vos notabas eso, ya lo acabas de decir, que ya asomaba como un enorme entrenador. Sí, tal cual. Yo, ponele, veía cosas que nunca había visto en mi vida. Imagínate, en Uruguay. O sea, con respeto, ¿no? Obviamente, pero la técnica, la táctica que tenían. Obviamente las canchas ayudaban también. Pero como que a nivel táctico se aproximaba un poco a lo que era lo de Guardiola. Ponele cosas que yo no entendía. No sé, ponele, de repente estaban los dos aéreos y se metía en lateral a jugar como doble cinco. El extremo se bajaba. El otro centrocampista se iba a jugar de media punta con el otro media punta. Todo así. Un nivel de concepto impresionante. Y claro, y yo en ese momento era como que estaba en China. No entendía nada. Pero luego voy agarrándolo, lo voy aprendiendo y bueno, eso me hizo crecer mucho. Qué bien, qué bien. Y Emi, en esto de los conceptos, en esto de los entrenadores que explican y que ayudan a jugar a entender, ¿vos qué tan importante sentís que es aprender del juego? No solo jugarlo, sino entenderlo. Yo creo que es una parte fundamental de todo. Por el hecho de que vos tenés que leer los momentos, tenés que saber cuándo sí, cuándo no, de hacer una jugada, de hacer otra, de posicionarte bien, de los simples detalles, de tener un control bueno para que la jugada termine saliendo, ¿entendés? Entonces yo creo que esas pequeñas cosas fueron las que me enseñaron a hoy en día a crecer como jugador. Bien. Antes de pasar a la pizarra, te quiero hacer una más. Y es que en cuanto a la mentalidad del jugador, vos sos un futbolista que le encanta agarrar la pelota, ir hacia adelante, intentar encarar. Y hay veces que una no te sale, la siguiente tampoco, la siguiente tampoco porque te puede pasar. Notás que dependés mucho de lo bien que jugás para la mentalidad, o sea, para estar fuerte y para ir nutriéndote, pero dentro del mismo partido. Claro. Sí. Obviamente cuando no te salen las cosas es complicado y ahí empieza a trabajar un poco lo mental, como decís. Y yo creo que uno tiene que estar preparado en ese sentido por el hecho de que, obviamente, ponerles ojo en... Ahí son los jugadores de experiencia, ya más o menos lo tienen, por el hecho de que ya vivieron y saben cómo manejarlo. Entonces, cuanto antes agarres esa experiencia de saber leer esos momentos, como te digo, a veces tenés para encarar y a veces no. Entonces, como ir leyendo esas cosas y saber que, bueno, por ejemplo, yo como delantero, normalmente capaz que pierdo más de lo que gano, pero capaz que esas dos o tres que gano termina influyendo mucho en el juego. Bien. Emi, vos, ¿cómo te definís como jugador? Yo como jugador, la verdad, me defino como un jugador hábil que le gusta ir para adelante, le gusta hacer goles y le gusta tener la pelota, sobre todo. Bien. Bien. Bueno, Emi, ¿qué te parece si ahora vamos a la pizarra? Sí, no, tal. Vamos. Bueno, volvemos con la pizarra. Emi, quiero empezar con la pizarra consultándote sobre todo los movimientos que vos hacés cuando tenés la pelota, porque te han probado mucho y te han utilizado mucho, mejor dicho, contra la izquierda y vos sos derecho, entonces sos también tirarte hacia adentro. Claro. ¿Cómo convivís con eso? Tenés la raya muy cerquita, los rivales te dicen la típica de ah, mirá que derecho, como que todos saben que vas a enganchar, entonces, ¿cómo te sobrepones también a eso con los movimientos? Sí, yo sobre todo, en juego, más que nada, cuando tenemos la pelota, siempre trato de estar fijando al que está acá, tenemos la pelota, por ejemplo, viene el zaguero, el lateral se sube. Vamos a hacer así, mirá, como si hubiera como un rival. Ahí va, y ponele que esté hasta acá. Ahí está. Yo siempre trato de estar comiendo este espacio, cosa de que lo haga dudar al zaguero y al lateral. Bien. Cosa de poder recibir y tomar una decisión de tanto encararlo, que ya estoy un poco más sobre el medio, o hacer una pared o cambiarla de frente, entonces siempre trato de fijar este espacio, porque también si me pongo junto con el lateral, los dos estamos ocupando el mismo espacio y ya uno nos marca. Entonces yo trato de estar siempre cerrado y esto es cuando tenemos la pelota. Después, si no, cuando estamos un poco más atrás, además en juego, por ejemplo, estamos un poquito más atrás, yo lo que trato es de fijar a mi lateral, cosa de que le dé el espacio a este, porque normalmente el que se libera es el lateral. Entonces, cuando el rival presiona, cuando el rival presiona, entonces yo lo que tengo, mi función acá es un poco fijar el lateral para que el lateral cuando una vez que tenga la pelota en conducción le podamos hacer el dos contra uno a este y ya se facilita mucho más. Él me la da, me paso por atrás o yo voy por el medio y le pego, entonces, muchas variantes en las cuales, bueno, ahí tomamos la decisión nosotros, nos deja un poco libres. Bien, vos te das cuenta de todas las cosas que me acabas de decir, que están buenísimas y ninguna es contigo con la pelota a los pies. Digo, la cantidad de cosas importantes que tiene que hacer un jugador porque la tiene uno y los otros de ahí tienen que hacer algo. Entonces, vamos al caso de que te llega la pelota, ¿no? La tiene tu compañero y él también está marcado. Entonces, acá es una situación en la cual no podés sacar superioridad numérica. Tenés que sacar superioridad por otro lado. En estas situaciones uno contra uno, ¿qué tipo de encaracias? ¿Te gusta más ir por dentro? ¿Te gusta más ir por fuera? ¿Te gusta más tocar? ¿Te gusta más ir por fuera? Yo poné en esta situación, acá ponele que tengo la pelota, ya cuando se genera un uno contra uno, yo obviamente lo que busco es sacármelo de arriba por el hecho de que, bueno, cuando es uno contra uno es lo que más me gusta a mí, porque ya cuando me escalona ahí se complica un poco más, pero ahí es donde sé que hay otro compañero que está liberado, obviamente. en esta situación que estoy un poco más en tres cuartos con él me gusta hacer la personal y más más que nada hacia afuera por el hecho de que ya si paso por adentro acá estoy muy lejos del arco y también me puede llegar a salir el saguero o el volante que puede estar acá entonces también yo por cómo soy por mi característica me gusta ir un poco más por afuera y bueno también se puede dar en una variante que el 9 venga que también me gusta de tirar una pared con él claro y eso es una variante buena que también por dentro de ese es complicado de agarrar pared y bueno es algo muy difícil marcar una pared normalmente y notaste eso también en tu carrera que te has movido quizás de a poquito para la banda porque es donde te deja más arrancar como decís generalmente por el medio es donde la mayoría de la gente te ponen a todo el medio y te dejan afuera porque en realidad si vos avanzas por afuera el gol no viene pero si vos avanzas por adentro hay una chance más grande claro tal cual si o sea en mi carrera normalmente a mí me gustaba tenerme hacia la izquierda claro por el hecho de que bueno yo tenía un poco eso de ir hacia adentro y me sentía mucho más cómodo que jugar por derecha entonces normalmente cuando lo agarraba yo tendía y un poco hacia adentro y pero bueno con el pasar de los años también en los partidos como te digo va leyendo los partidos no todos los partidos son iguales entonces ya vas cambiando y vas variando porque también como te digo los equipos empiezan a conocerte un poco más te analizan y pasaba mucho de que ya me conocían y pone llevaba está en esta situación y ya sabían que yo enganchaba y le pegaba entonces como que ya en ese momento yo tenía que tomar otra decisión y saber que en vez de hacer eso podía o enganchar y enganchar para fuera de vuelta la cosa de que el rival no sepa que voy a hacer bien aparte de eso también sos o te interesa el hecho de correr al espacio o sea por ejemplo vos tenés esta marca aquí esta la tenés vos sabés que tenés el pase para muchos partidos fue Damiani en este caso el pase y picar al espacio y esa es una forma de ganarle también eso te interesa o quizás es de esas cosas que lo dejás para un último recurso no esto esto me gusta el tema la pared por como te digo también es muy complicado de marcar y también a veces el capaz que no está para el duelo porque estás en una situación acá y estás muy tirado hacia afuera y capaz que te tapa el lateral por afuera y lo único que te queda es ir por adentro y buscar un pase con el 9 que esas paredes también te ayudan para liberar y para pegar entonces esa es una buena variante por el hecho de que como te digo ya te van conociendo y saben de que si yo engancho ya le voy a pegar bien y en esta zona Emi es donde más truta pegarle al arco? si normalmente normalmente lo que hemos hablado viste es que de que bueno ya lo que es esta parte ponele esta parte es ponerle si me llegan a marcar dos yo sé que hay un compañero liberado y tengo que girar la pelota por el hecho de que bueno ahí como que me están escalonando y me están llevando hacia la punta que es lo que quieren para sacarme la pelota pero ya cuando estoy en esta situación de uno contra uno es donde a mí me encanta y donde tengo que sacar provecho por el hecho de que estoy en una zona donde estoy por entrar al área donde el defensor tiene la de perder y como te digo es una zona que a mí me gusta qué tan importante Emi ahí es la sorpresa porque si vos tenés una pelota en los pies y no sé pasa uno dos quizás hasta tres segundos ya el equipo se ordenó ya el equipo está cerca tuyo para que vos no puedas encarar y aparte es como que ya tiene tiempo para pensar en lo que puede llegar a pasar vos supongo que lo tenés esa eso como un aspecto fundamental el encarar pero encarar rápido claro si yo trato ponerle también de de que no vengan a escalonar me viste por el hecho de que como te digo para pasar a dos es complicado entonces lo que busco es tratar de resolver lo más rápido posible le toma una decisión de acuerdo a como como la vea en ese momento y como decís vos de tomar una decisión rápida para que no para que no vuelque en el equipo o también si lo agarra mal parado vos tenés que aprovechar entonces tenés que hacerlo en menos tiempo posible y la zurda cómo está Emi porque este es tu recorrido favorito ni hablar pero también hay veces que te llenan de gente esa parte y el recorrido que hay que hacer es por acá no tal cual yo ponerle la zurda es es algo que he entrenado y he querido mejorar durante toda mi carrera al principio de mi carrera cuando empezaba no le pegaba bien de zurda pero después fui mejorando y hoy en día siento que es un buen recurso y la verdad o sea vos tenés que tener los dos perfiles y eso te hace cada vez más completo y más impredecible bien y Emi ahora dejando un poquito la pizarra quiero también terminar esta entrevista preguntándote cuál es tu sueño mi sueño yo lo hago con el psicólogo justo hace poco lo hablamos y lo que más desearía sería jugar un mundial con mi selección eso sería mi mayor sueño lo viví con la sub 20 no me tocó jugar en ese momento pero pero ya de ahí veías lo que era un poco el torneo ya lo organizaban de la misma manera como lo organizan en primera menos gente obviamente pero ya veías lo que era esa sensación de estar ahí con la camiseta de selección o sea es algo inigualable Emi quiero agradecerte muchísimo por haber venido a hacer esta entrevista la verdad que la pasamos muy bien charlas llenas de conceptos un rato espectacular contigo así que agradecerte por venir y preguntarte si la pasaste bien bueno muchísimas gracias y si la verdad que me encantan las charlas así de bueno de conceptos un poco de lo que fue mi carrera también y nada un gusto y desearte lo mejor siempre bueno muchas gracias y muchísimas gracias a todos por ver la entrevista y será hasta la próxima